¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Vieras que mi abuelita está enferma Me gustaría poder hacer algo Vale, ¿ya le hicieron la prueba? ¿O no saben qué es lo que tiene? No, la verdad no sabemos si tiene el virus No sabemos qué hacer El otro día macho me contó de una aplicación que es gratis Y están todas, es como un semáforo En dos toques te ayuda a conocer tu nivel de riesgo ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Y ahí? ¿Qué pasó? La abuelita de Vale está enferma No sabemos si tiene coronavirus Pero le estaba contando de un app que puedes cargar para ayudarla Macho, ¿me puede pasar el app de la caja para enseñárselo a los compas? Ahí va Descarga a Educe en tu tienda de aplicaciones Accede al módulo coronavirus e ingresa tu número de identificación Selecciona tus síntomas y antecedentes El app te dirá el nivel de riesgo Y te dará seguimiento clínico, individualizado e interactivo Ay, que tú Anis, voy a pasarle este video a un compa Claro, y sirve para todo el mundo No importa la edad, nacionalidad o en qué parte de Costa Rica estemos Hay que viralizar esto para ver si nos podemos ver pronto Abrazarnos y compartir juntos La clave está en la coordinación Entre más, mejor Tita, 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 venga a ver esto Todas a los 905 Misalud